La mayor alegría de un profesor universitario. Bienvenidos. Hoy quiero hablarles sobre la felicidad que me da ser profesor universitario y ver el éxito de mis alumnos. Cada día, al entrar al aula, se abre la primera puerta para iniciar el camino a la meta deseada. Es allí donde comienza la magia del aprendizaje y el éxito. El proceso de aprendizaje de nuestros alumnos pasa a ser el instrumento que les va a permitir subir a la cima de la montaña del éxito. Moldear poco a poco las ansias de saber de nuestros queridos alumnos es parte de la música de nuestro éxito. No hay mayor satisfacción que recibir noticias de sus logros profesionales. Saber que contribuí en su camino, llena mi corazón de orgullo. Ser profesor universitario es más que impartir conocimientos, es moldear futuros, inspirar sueños y abrir caminos hacia el éxito. Finalmente, quiero decirles que cada desafío superado, cada meta alcanzada, nos recuerda por qué amamos lo que hacemos. Los docentes son el director y nuestros alumnos la orquesta. Fortezo es un director de animación y alumnos la periódicos que trabajan en su nombre. Mi libro se ¡Gracias!